La semana que viene estaría cumpliéndose ese tiempo que habíamos acordado con los distintos actores cuando en esa mesa de enlace, cuando la mesa de enlace funcionaba y sigue funcionando, si así es necesario, como intermediario entre las empresas de transporte y la empresa Itatí, que es la que concesiona la terminal de mediana y larga distancia. Desde ahí había surgido la posibilidad y digamos, este tiempo justamente de acuerdo y de reingreso de los colectivos a la terminal, siempre y cuando se trate esta propuesta hecha por los empresarios del transporte, por los propietarios de las empresas colectivas del transporte, desde la de, primero, esta propuesta que tenía la universidad, que había realizado la universidad, que se tomara en cuenta, que era la de, se acuerdan, de 19,5% aproximadamente, que la tasa de embarque tuviera ese valor, y la otra propuesta era la de implementar el derecho de embarque. Como esas dos propuestas estuvieron en esa nota, esa nota se elevó al Consejo Liberante, entendiendo que tanto el derecho de embarque, que es una, decíamos nosotros, es una responsabilidad concurrente, porque si bien el Ejecutivo lo puede hacer, pero está hecho a través de una delegación de facultades por parte del Consejo Liberante, entonces es una responsabilidad concurrente, y también el hecho de que en esa misma nota pedían que al ajustarse a esa propuesta de la UNAM, el municipio tenía que renunciar a un porcentaje a 1,5%, aproximadamente, vamos a redondear los números, o sea, de 3,5 a 2%. Entonces, teniendo en cuenta que una de esos pedidos es exclusivamente facultada del legislativo, es que la nota se pasó al Honorable Consejo Liberante para que sea tratado ahí, y los concejales decidan o no, si rechazan esa propuesta, o aceptan esa propuesta, de renunciar a ingresos por parte del Ejecutivo, que después se distribuye en distintos gastos municipales, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que esta propuesta fue al Consejo, de mi parte también acompañé a traer una nota, y se ingresa al Consejo, informando el acuerdo, la firma del acuerdo, informando también esta misma nota, el contenido, el mismo pedido, al Consejo Liberante, entonces estamos esperando su tratamiento y la decisión de los concejales. ¿Hubo multa por los paros que se produjeron de colectivo o quite de unidades? Sí, hubo actas, se elaboraron actas, se elaboraron actas de constatación. A ver, primero se realizó la información, la notificación formal, ahí está, la notificación formal a las empresas para que, habiendo constatado que no se estaba cumpliendo el servicio y teniendo conocimiento, público conocimiento, no porque no hayan informado, sino público conocimiento del paro de transporte, solicitamos un informe de cuáles eran los servicios esenciales o servicios mínimos que establece la ordenanza que deben cumplirse para cuando el servicio esencial, que es el transporte público, en este caso se vea interrumpido como en este momento. No tuvimos esa respuesta del informe, sino que nos informaron que están con una media fuerza de UTA, igual así nosotros pusimos en conocimiento que la ordenanza establece que los servicios mínimos se tienen que tratar, así que las actas de constatación de la falta de servicios se realizaron, eso se envía al juzgado de falta y en el juzgado de falta tendrán que resolver, digamos, si un paro de esta magnitud amerita o no lo que nosotros hacemos, detectamos el incumplimiento y no lo resolvemos, digamos, no lo juzgamos, sino que detectamos el incumplimiento y lo solo que le importa es que el vecino estaba en las paradas de transporte y el colectivo no venía, tanto la mañana como la noche. ¿En la ciudad de Posadas se constató que los choferes tampoco habían percibido este aumento otorgado o era solamente en solidaridad con otras provincias? Esa es una información que no manejo formalmente ni tampoco nos la informo, entonces no te puedo contestar formalmente, sí te puedo decir que los comentarios que uno escucha es que Misiones había cumplido con las empresas milloneras y lo que sucede aquí en Misiones era que se encontraba en mejor situación de lo que sucedía a nivel nacional, que había una solidaridad en el paro, pero bueno, eso te lo digo casi extraoficialmente porque es un poco lo que uno escucha en los comentarios y te repito, al municipio no le cabe eso ni tampoco se los notifica.